Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendolibre. Mi nombre es Sabrina y hoy vamos a ver los 5 mejores proyectos de inteligencia artificial en criptomonedas que hay para este 2024. Como siempre recordá, no es recomendación de inversión, no confíes, verifica, hacé tu propia investigación. Acá simplemente juntamos los 5 mejores proyectos en nuestra humilde opinión que creo que van a tener un excelente año gente porque vienen con todo, así que vamos a verlo. El puesto número 1 para Scotty de AI, Scotty de Dog, el perro, que es una inteligencia artificial, realmente está captando la atención de muchos grandes medios referentes de criptomonedas, así que bueno, qué es Scotty AI, cuáles son las proyecciones también para su precio y algunas predicciones. En estos momentos está recién en la fase 1 de lanzamiento preventa, o sea, el proyecto recién sale al mercado y bueno, puede, dice según acá las proyecciones, llegar a 0,0%, 1 para este 2024. En estos momentos lo podés conseguir en el sitio oficial Scotty de AI, que está a 0,005, así que como ustedes saben, es cuestión de ir ahí cortando ceros y to the moon, a la luna. Si te interesa este proyecto te dejo el enlace oficial acá, vas a la descripción de este vídeo, comentario fijado, donde dice más y ahí vas a tener directo el link con toda la información. Está recién en la ronda pública 1, como te digo, recién recién ya empiezan a juntar los primeros miles, sí, de USDT recaudados. Está pero recién comenzando, o sea, increíble la oportunidad realmente. Y bueno, se puede conseguir muy fácil. Se conecta acá, sí, Wallet Connect con Metamask o con Trust Wallet, la que manejes. Se puede pagar con ETH, USDT o tarjeta, se compra y listo. Se puede hacer staking, tiene acá toda su auditoría, tiene su whitepaper que podés verificar. Básicamente, ¿qué te permite hacer Scotty? Bueno, tiene de todo. Hay distintas fases que van a hacer un lanzamiento, un swap, sí, un intercambio de tokens. Tiene el chat también con inteligencia artificial. Bueno, acá podés ver un poquito todos los partners que tiene el proyecto, la oferta total del token, las tokenomics, que siempre decimos son muy importantes. Así que bueno, podés encontrar todo acá. Y ahora estamos recién en la fase 1 de lanzamiento. Tiene ya su auditoría, como te decía, y preventa. Ahora en la fase 2 van a hacer el swap, el chat también que está en fase beta, lo están mejorando muchísimo, un chat con inteligencia artificial. Y bueno, dice la toma de blockchain ya, y bueno, la campaña y todo así a full to the moon. Y después se va a listar en los principales decks y exchange. Y ahí ya sabemos que es un a la luna. Así que bueno, podés acá, como te digo, investigar un poquito más sobre Scotty y también probar el chat, ¿sí? El chat con inteligencia artificial lo tenemos acá. Así que si te interesa, urgente ya te vas al enlace en la descripción y empezás a ver más información. El puesto número 2 lo tenemos para Render. Render Network, que es realmente un proyecto que impulsa a los desarrolladores de inteligencia artificial, a través de qué? De lo que es el entrenamiento y la ejecución de la IA en los GPUs de los desarrolladores. Esto realmente apodera muchísimo a las comunidades. Recientemente tuvo una actualización, Render Network se fue de Ethereum por el tema de velocidades de procesamiento y costos más elevados de Ethereum. Se migró, pasó a Solana. Eso hizo que bajara el precio del token, lo cual es un dip, una caída interesante que tiene. Este proyecto ya viene de hace muchos años trabajando en la industria con partners, realmente un equipo muy sólido. Y bueno, acá si podés un poco mirarte el precio, como te digo, ha tocado máximos históricos a noviembre de 2021, sí, cuando fue el último bull market, casi 8 dólares el token Render. En estos momentos está a la mitad, pero viene una tendencia alcista, la vemos claramente, todo impulsado por la inteligencia artificial, que es uno de los grandes sectores económicos, realmente que está captando muchísimo interés y sobre todo inversiones de los grandes y también de los chicos. Así que realmente llegó para quedarse y bueno, acá como te digo, es para investigar un poquito más sobre este proyecto, que realmente viene pisando muy fuerte con menciones, con gran cobertura a los grandes medios de comunicación. Siguiendo con el puesto número 3, sí, tenemos en el top a FetchEye. Este es un laboratorio de inteligencia artificial que fue lanzado a través de una IEO, Initial Exchange Offering, en Binance marzo 2019. O sea, que ya viene construyendo durante años varios mercados alcistas y bajistas, este proyecto de inteligencia artificial. Realmente es muy innovador porque permite crear de todo en base a inteligencia artificial para proyectos que necesiten escalado, o sea, grandes bases de datos y tener ese acceso, sí, ese escalado a esa cantidad de información. Es realmente muy interesante y creo que va a venir muy bien para este 2024. Como te digo, han estado construyendo, democratiza ese acceso y fíjate que bueno, tuvo acá un máximo, sí, lo que fue el último mercado alcista 2021. Llegó casi al dólar, en estos momentos está 0,61. Viene con una tendencia claramente alcista, lo que fue todo 2022, 2023, los últimos años, con todo este auge, este boom de inteligencia artificial. Así que bueno, realmente viene ayudando un montón. Este proyecto también se usa mucho para lo que tengas una idea, lo que son las redes de movilidad inteligentes, lo que es el transporte, lo que es, por ejemplo, las redes de energía, sí, la matriz energética, todo lo que tenga que ver con escalado, con grande procesamiento de datos. Este FetchEye ayuda especialmente para eso, y bueno, tiene su propio token, que tiene toda una utilidad. Lo podés conseguir en los grandes exchanges, por ejemplo, en Binance. Si no tenés cuenta, te podés registrar. Te dejo también el enlace acá en la descripción de este vídeo. El cuarto lugar para Ocean, Ocean Protocol, también otro de los grandes proyectos, en este caso, de infraestructura, sí, de lo que realmente la inteligencia artificial necesita para poder crecer, para poder escalar. Realmente tiene que ver con la tokenización y los datos. Así que este Ocean Protocol también tiene una gran cobertura, grandes partners, vienen trabajando hace muchísimos años. Fijate acá un poco las gráficas, sí, lo que fue el último mercado alcista 2021 marca un máximo histórico en casi 2 dólares, 1.80. En estos minutos está todo 2022 y 2023 en una tendencia alcista, pero todavía tímido, o sea, todavía no termina de explotar. Sin embargo, es un proyecto de gran utilidad realmente, porque todo lo que tenga que ver con infraestructura de Web3, de lo que es la base, las Layer 1, las capas 1 y toda esa estructura base para el desarrollo de esta tecnología de inteligencia artificial, es lo que realmente la va a explotar en estos años. Así que bueno, es cuestión de tiempo, como te digo, viene igual con rendimientos muy interesantes. Parece todavía que está dormida, se puede conseguir en Binance, en el exchange número 1 y bueno, también en los principales. Si no tenés cuenta en Binance, te dejo acá el enlace de la descripción, te registrás, tenés bonus de comisiones y demás. Así que bueno, lo puedes conseguir ahí, hacer trading. Como te digo, estos proyectos vienen muy prometedores, pero vamos a ver ahora el número 5. El puesto número 5 es para Injective. Sí, Injective, la Blockchain construida para las finanzas. No es un proyecto directamente de inteligencia artificial generativa, no, sino de también infraestructura, que este es el sector más importante. Es de hecho una categoría que ya vengo hablando, trabajando bastante acá en los vídeos en el canal. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que le des acá a activar a las notificaciones para que no te pierdas de nada, porque subimos contenido todas las semanas de muchísimo valor. Es importante que lo veas a tiempo. Todo el sector de lo que llama The Pin es la infraestructura, que da posibilidad a esto que es Web3 y sobre todo inteligencia artificial, es el futuro. O sea, esto se está construyendo ahora, están captando la atención de grandes inversores, miles de millones de dólares ingresando en capitalización. Así que bueno, podés ver acá, si tiene partners, realmente es muy grande, Mark Cuban, Pantera, Binance, entre otros. Bueno, la cantidad de bloques, el tiempo, es muy económica esta red. Son todas Layers 1s y capa 1 que permiten escalado. Eso es gran procesamiento de TPS, transacciones por segundo para poder ser rápidas y poder soportar distintas capas financieras, aplicaciones descentralizadas, DEFI, contratos inteligentes y demás. Entonces es muy importante todo eso. Bueno, fíjate todo también la cantidad de proyectos del ecosistema que tiene Injective y un poco sobre el precio también. Sí que lo podemos ver acá, la información oficial en CoinMarketCap. En estos momentos están en máximos históricos. O sea, este proyecto ya explotó, sin embargo, puede seguir creciendo mucho más porque esto de inteligencia artificial está recién como en sus comienzos, sobre todo lo que es capitalización, construcción de capital de mercado con acceso a tokenización y criptomonedas. Entonces esto todavía puede crecer más. Como te digo, el mercado alcista se espera, esto está llegando, se está formando, viene lento pero seguro. Así que bueno, imagínate, si ya logró todo esto en este 2022-23 alcista que tuvo en los últimos años, estamos en máximos, puede seguir subiendo. Sí, se espera que, bueno, llegue a 100, pero bueno, son predicciones del mercado. De ahí a que se haga, como siempre, no lo sabemos. Tenemos que esperar, nadie tiene la bola mágica, pero sí que vienen creciendo un montón y los puedes conseguir también. Este token en los principales exchanges, entre ellos también Binance. Así que bueno, más información como siempre en la descripción del video. Wow, aprendimos de todo. Como siempre, recordá que no es recomendación de inversión. No quiere decir que lo tengas que salir a comprar corriendo, sino que investigues como siempre. Esto está bueno para hacer tu pre-investigación y ahí curiosear un poquito. Y si te interesa, estamos acá como siempre para sumar. Déjame saber en los comentarios si ya conocías estas monedas, si tenés alguna de esas, si sos holder. Y bueno, acuérdate que siempre que hay algo en fase de preventa, es una oportunidad enorme porque siempre suben de precio. Las fases de la preventa siempre van aumentando. Por ejemplo, ese es el caso de Scotty de AI. Así que bueno, te lo dejé el primer top, así que ya lo podés ver. Eso siempre pasa así en el mercado. Después tiene toda su volatilidad. Es totalmente normal, esperado. Las cosas suben, las cosas bajan. Tiene sus fases, tienen sus ciclos. Pero acá estamos como siempre para detectar justo las gemas a tiempo. Así que en buena hora, como siempre, un fuerte like para apoyar este trabajo. Y ahora sí, hasta la próxima. Chau, chau. Gracias.